Germán, te ofrezco la oportunidad de que comentes el artículo de Vargas Llosa que publicó en el diario El País el día 19 de abril sobre Galdós, que tanto ha molestado a infinidad de galdosistas y a ti en particular. Muchas gracias. Acepto la oferta porque me parece que una vez más Galdós ha sido atropellado por las circunstancias. Quizás las circunstancias que lo expliquen todo, y eso es algo que quizás los galdosistas debemos plantearnos en algún momento, es que no tenemos unas obras completas de Galdós, bien editadas, filológicamente anotadas y con prólogos que presenten las realidades biográficas y literarias de Galdós. Quizás ese sea el problema. También nos falta una biografía. Las biografías que tenemos hasta ahora todas van contando lo mismo más o menos y los mismos temas, pero no han abrazado a Galdós y su contexto. Pero bueno, esto es digamos el babero que le pongo a esto. Pero el artículo efectivamente cuando lo estaba leyendo, me pasó como algunos otros galdosistas que me lo han comentado, era como si me estuvieran golpeando. Y me golpeaban los hechos falsos que hay en la novela, en el artículo. Es decir, Galdós viene de una familia no de diez hermanos sino nueve y el diez. Su padre no era el gobernador ni el jefe militar de Canarias, era un militar de graduación más de la isla. Galdós no fue un ameno republicano que afectó al republicanismo. ¿Qué va? Fue elegido diputado por la conjunción republicano-socialista como diputado en Madrid, o sea, con 42.000 votos. Es decir, que todos estos hechos, se dice, se habla de las tres mujeres más importantes de la vida de Galdós y se olvida la última que es realmente la más importante, Teodosa Gandarias, con la que estuvo desde 1907 hasta la muerte. Murió cuatro días antes que Galdós. Entonces, esto, claro, ya cuando empiezas con los hechos que están bailándose, pues, pero, claro, luego llegas al punto central, que es el mismo que planteó Javier Cercas en su artículo anterior, también en el diario El País, al que ya le contestaba en el cultural y en el diario Montañés, que te deja completamente anonadado. Son unas ideas de la crítica de los años 70 que de repente siguen teniendo validez hoy en día, ¿no? Y que no tiene ningún sentido ante la realidad textual de Galdós. Por ejemplo, dice Vargas Llosa que a mí, esto cuando lo leí, creo que me estaba saliendo de la piel. El gran defecto de Galdós como escritor fue ser pre-flobertiano. No haber entendido que el primer personaje que inventa un novelista es el narrador de sus historias. Que éste es siempre, personaje o narrador omnisciente, una invención. Y que se actúa así, se conspira contra el realismo de la historia. Y yo digo, ah sí, ¿y qué? Y añade. Pérez Galdós disimula esto, atribuyendo aquel conocimiento, el conocimiento del narrador, a los historiadores y testigos algo que introducía una sombra de irrealidad en sus historias. O sea que Galdós atribuye... No, no, de esto no hay nada. Creo que está hablando de los episodios nacionales. Y en los episodios nacionales también un poco confuso, porque la primera serie, la primera serie, está contada, nada de historiadores y testigos en primera persona, la cuenta Gabriel de la Aceri. En la segunda ya es... Pero esto no es Galdós, lo que aquí se describe. Por ejemplo, si yo pienso en Tormento, pienso la de Bringas, pienso en Fortunata, pienso en las novelas de esa, sus mejores novelas... De los años ochenta. De los años ochenta, de la que llamamos la segunda manera. Pues, claro, aquí todo esto no tiene ningún sentido. Porque en Tormento, por ejemplo, encontramos a un narrador, en el segundo capítulo, que está dentro de la novela, que conoce a los personajes, conoce a don Francisco Bringas... Es decir, está dentro de la novela, nada de omniscientes, nada de historiadores, está dentro de la novela, es contiguo con personajes. De hecho, explica cómo ve ahora al pobre don Francisco Bringas hecho una curva, quien lo viera, de cuando era joven, ágil y fuerte. Lo mismo en la de Bringas. Y sobre todo, en esa gran novela, genial novela, que es Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta es la novela que sitúa a Galdós, junto a lo que yo considero los otros dos grandes novelistas del XIX, Henry James y Fyodor Dostoyevsky. Estos tres es el trío genial de la novela. En Europa. Ni Balzac, ni Flaubert, ni Zola llegan a la altura, creo yo, de estos dos. Pero me voy a quedar con Galdós. Y me voy a quedar con Fortunata. ¿Podrías pasarme Fortunata, que está ahí? Muchas gracias. Bueno, quisiera leer el comienzo de Fortunata y un par de cosas para explicar un poco la genialidad de Galdós. Dice, así comienza la novela, las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre, me las ha dado Jacinto María Villalonga. Y alcanzan el tiempo en que este amigo mío y el otro y el de más allá, Zalamavero, Joaquínito Pérez, Pez, etc. Es decir, que sí le da las noticias, pero él está allí, él es amigo de estos. Y enseguida nos va a decir que conoce al personaje, dice el narrador. Tenía Juanita entonces 24 años. Le conocí un día en casa de Federico Cimarra, en un almuerzo que éste dio a sus amigos. Se me ha olvidado la fecha exacta, pero debió ser ésta hacia el 69, porque recuerdo que se habló mucho de Figueroa. Es decir, que el narrador está dentro del texto. Ahora, a continuación, nos va a ir contando cosas que el narrador, que es, como digo, un narrador que está en el texto, pero que es contiguo, no puede saber. Como por ejemplo, Juanito se va de viaje de novios con Jacinta. Y en ese viaje de novios se abren cosas y tal. Por ejemplo, hay una cosa preciosa en que ella le habla de chichi, nena, nene. Es decir, ella imita la manera chulesca que él ha utilizado con su mujer, que era la misma, según Jacinta se da cuenta, que éste había utilizado con su amante. Claro, eso no lo podría saber más que omniscientemente, pero es que no es omnisciencia lo que Galdós hace aquí. Es como si Galdós fuera un ventríloco. Es decir, que de repente, pues, habla de los personajes. Es decir, a veces el narrador focaliza a través de los personajes, a veces nos cuenta estas cosas. Otras veces dice, como por ejemplo de un personaje que se llama Estupiña, dice, se parece a Rossini, igual que Francisco Gringa dice que se parecía al famoso historiador Thiers, francés. Es decir, que Galdós, nada de... Lo que va haciendo es creando estas relaciones entre los personajes. Hay un momento maravilloso en que Estupiña está sentado, está de rodillas en la iglesia junto a la madre de Jacinta Barbarita y le está diciendo, Ave María Purísima, no sé qué, hoy el pescado está, no sé cuántos, no hay repollo, no hay no sé qué. Le está diciendo, va intercalando el rezo con lo que le está diciendo a la señora que está al lado arrodillada, le está diciendo lo que hay en el mercado. Esto es una genialidad de Galdós. Este ventriloquismo, este... presentar a los personajes desde diferentes visiones, no llamarlos esos Rossini, Thiers, pero esa es la genialidad. Y a ellos lo que se les olvidó es una cosa muy importante. Es que esa visión de Cercas y de Vargas Llosa es una visión centrípeta de la novela. Y nosotros estamos hablando de una versión centrífuga. Esto es lo que nos enseñó Bactín, que por cierto es lo que vino después de 70. Es decir, el que nosotros los lectores, lo que el autor, no es que se trate de él a nosotros, es que nos tratamos con el texto, con esta conciencia. La grandeza de Galdós como la grandeza de Dostoyevsky es crear esas relaciones, ese mundo de relaciones, esa vida. Y eso es lo que hace este narrador genialmente a lo largo de todas estas páginas. Es una auténtica sinfonía verbal. Son frases que salen de los personajes más inesperados que él crea, que salen de los dichos de la calle de Madrid, del habla de Madrid. Es decir, y todo esto se va. Y eso es la vida. Ninguna novela del XIX francesa contiene tal cantidad de vida como esta novela. Ni tiene un narrador tan extraordinariamente vivaz e inteligente. Pero es que Galdós, y esto, con esto termino, y es muy importante. Galdós, a Flaubert, a Zola, entonces, oh, grandes pensadores, oh, oh, oh. Pero Galdós no. Galdós es un poco garbanzeril, como diría. Ja, ja. Pero es que no entienden. Es que lo extraordinario de Galdós es que él era, no es que fuera un intelectual en la manera en que se le asigna a estos otros escritores franceses. No. Él era un hombre que absorbía, como le pasaba a Dostoyevsky, absorbía como un campo magnético que absorbía todas las ideas de su época. Y eso es, este narrador, es un hombre que está empapado, lleno de ideas, de sentimientos, de momentos, de espacios, de tiempos, de sentimientos, de personas, de reacciones de las personas unas con otras. Esto es como un Dostoyevsky. Y esa es la genialidad de Galdós. Galdós, se puede ser un genio literario sin ser un filósofo, un hombre de ideas. Porque ese es el arte, el que supo construir, ¿verdad?, con esta palabra llena de conciencia, llena de relación, de... Eso es Galdós. Y a mí me gustaría que Vargas Llosa y Cercas volvieran a leer esta novela. Solamente las primeras cien páginas. Para que vieran lo que es el arte de la novela en el siglo XIX. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!